Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaré hablando sobre funciones anónimas en PHP. Las funciones anónimas están disponibles a partir de la versión 5.3.0 de PHP. Esto es un concepto que viene de otros lenguajes de programación como JavaScript. Ahora, ¿qué es una función anónima? Una función anónima es una función que no tiene nombre y que puede usarse en, por ejemplo, en aquellas funciones nativas de PHP que aceptan un parámetro de tipo llamada de retorno. Por ejemplo, en la función nativa de PHP, PHP, ArrayFilter. Vemos como el segundo parámetro es un parámetro de tipo llamada de retorno y en este caso se puede usar una función anónima. En la descripción del video le voy a dejar el enlace a la entrada de mi blog donde hablo las funciones anónimas y ahí también doy detalles de cómo usarlas. Acá yo también he preparado algunos ejemplitos para mostrar cómo usar las funciones anónimas. Antes de PHP 5.3.0 teníamos que declarar teníamos que declarar primero una función de tipo estándar y luego en la llamada de por ejemplo de UASOR que es una función nativa de PHP que ordena un arreglo en el segundo parámetro pasarle el nombre de la función que va a realizar la comparación de los valores. como pueden observar la función compare recibe el valor dos valores y los compara y bueno en dependencia de esa comparación va a devolver cero cero si son iguales menos uno si el valor uno es menor que el valor dos y uno si el valor uno es mayor que el valor dos. Acá yo tengo un arreglo de ejemplo que queremos ordenar y bueno ahora vamos a ejecutar este fichero vamos a ejecutar este fichero para ver el resultado. Como pueden observar el arreglo ha sido ordenado ahora vamos a ver cómo lo haríamos usando una función anónima. Después de PHP 5.3 ya podemos usar las funciones anónimas por lo tanto lo haríamos de la siguiente manera. UASOR le pasamos igual el arreglo y en el segundo parámetro le pasamos una función anónima y esa función anónima va a recibir el valor uno y el valor dos y acá va a ser la lógica de comparación. Vamos a ejecutar a poner un comentario aquí para ejecutar de nuevo el fichero y ver qué es lo que sucede. Como pueden observar el resultado del mismo. Tengo el arreglo ordenado y tenemos la ventaja de usar funciones anónimas. Es decir, la ventaja que nos da usar funciones anónimas es que el código es más compacto, es más elegante, es más fácil de entender la lógica. Pues si lo hacemos a la manera tradicional, acá en este caso tendríamos que buscar la función COMPARE para saber qué es lo que hace la función COMPARE. En este caso ya tenemos esa lógica aquí mismo y bueno, es el código mucho más compacto, más fácil de entender, el código más elegante. Personalmente esta es una de las características que más me gusta de PHP, es que ya puedo usar funciones anónimas, las uso frecuentemente. Ahora vamos a comentar este bloque de código que ya vimos para pasar al siguiente ejemplito. Lo siguiente es que podemos declarar, asignar a una variable una función anónima y luego bueno, llamar esa función anónima llamando a esa variable. Aquí declaramos la variable printName y le asignamos una función anónima que en el cuerpo de la función lo único que va a hacer es imprimir el valor, este mensaje que está aquí. Es decir, este mensaje que está aquí, con el valor del parámetro que le pasemos a la función anónima. Nótese el punticoma al final, el cual es requerido porque si no PHP da un error de sintaxis. Para PHP esto es una asignación más. Por lo tanto, el punticoma es necesario y obligatorio. Comentemos la otra parte y veremos qué hace. Ahora, comentemos hasta aquí para ver el próximo ejemplo. Comentemos esto y voy a explicarlo acá. Vamos a comentar esto acá. Aquí en este ejemplito lo que quiero mostrar es que las funciones anónimas pueden heredar variables del contexto padre. El contexto donde la función anónima ha sido declarada. También puede hacer uso de variables globales y de constantes globales. Acá tenemos una función estándar que es getTotal que nos va a calcular el total del precio de los productos con un impuesto determinado. Acá tenemos la función nativa de PHP ArrayWatt que va a iterar por las frutas, por el arreglo de frutas. Donde acá tenemos los tipos de frutas y la cantidad. Y la función anónima va a recibir la cantidad y el tipo de fruta. Para saber los parámetros que ArrayWatt le pasa o la nomenclatura de ArrayWatt consultar la documentación de PHP. Aquí llamar la atención en las variables tags y en la variable total. Usamos para ello la palabra reservada use. Es decir que con use le estamos diciendo a la función anónima que use variables del contexto padre. En el caso de total vemos que lo pasamos como referencia porque dentro de la lógica de la función modificamos este valor. Si no lo pasamos como referencia una vez que termine esta lógica. Una vez que termine esta lógica total va a tener el valor de 0.0. Entonces pues vamos a ejecutar esta lógica o este fichero. A ver que es lo que nos imprime una cosita más. Es que vemos aquí como dentro de la función anónima está disponible la constante de precio unitario. Para cada fruta. Ejecutemos el fichero. Y vemos que es lo que pasa. Acá nos da el precio total con un impuesto del 10%. Bueno comunidad esto es todo por hoy. Espero que les sea útil el vídeo. Y nos vemos próximamente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.